Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este presente, en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con Xiomara, como no, y con Somos Ángeles, así que vamos a mirar para ustedes, amores míos, una lectura general de entrada del tarot de los Ángelitos, signo de Capricornio, en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar Capricornianas, Capricornianos, ¿qué energías vienen a ser parte de esta época, de este mes de enero que va corriendo, pero así, rapidísimo, definitivamente, este 2024 arrancó rápido y va rápido también, en cualquier momento ya estamos en Semana Santa, vamos a mirar entonces, para ustedes, amores míos, signo de Capricornio, en esta época, en este presente, en este ahora, en este hoy, que viene como energía importante, vamos a mirar para mis Capricornianas, y para mis Capricornianos bellos, que viene como energía importante en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar signo de Capricornio, en esta época, en este hoy, en este ahora, vamos a mirar, entonces, viene la Carta de la Fortaleza, Capricornianas y Capricornianos bellos, la Carta de la Fortaleza, que nos está mostrando que definitivamente, en esta época, has entendido que toda la vida es pasajero, las circunstancias, las situaciones difíciles, pasan, no quedan allí, estancándonos la energía, esto significa que la Carta de la Fortaleza, te ha dado, en esta lectura de entrada, una lección de vida en la que has aprendido a ser paciente, y en la que has entendido que luchando, a pesar de que tengas que esperar y tener paciencia, es como realmente llegas a la meta, o sea, la Carta de la Fortaleza, te va a llevar a que en esta época tengas una sorpresa divina en tu vida, y que entiendas que todo lo que has tenido que traslegar ha sido porque así lo ha querido Dios, los tiempos de Dios son perfectos, te viene la Carta de la Fortaleza, que es la Carta con la que arrancan mis Capricornianas y mis Capricornianos en esta semana, vas a estar siendo igualmente fuente de sabiduría para los tuyos en tu familia, para quienes te aman, para quienes de una u otra manera hacen parte de una familia que es incluso hasta pequeña, muy cercana, pero tu familia más cercana puede ser una madre, un padre, puede ser un hijo, un hermano, pero estoy viendo que vas a estar siendo fuente de sabiduría para otros, las personas van a estar pidiéndote muchísimo consejo, van a estar muy atentas o muy atentos a ti, fuente de sabiduría, la inteligencia te va a llevar a en esta época a estar en un lugar de privilegio en esta semana, y me encanta esta lectura que estoy viendo, estoy viendo una energía de abundancia increíble para ustedes, amores míos, signo de Capricornio, la inteligencia en esta época te va a estar dando una sorpresa muy positiva, Dios que conoce todas las cosas, que sabe lo que has tenido que estar luchando en esta época, batallas internas como externas, relacionadas con dinero, relacionadas con trabajo, relacionadas con una cantidad de circunstancias, y la inteligencia en esta época va a ser casi que tu bandera, y con la inteligencia puede ser que muchos de ustedes estén empezando un nuevo trabajo, estén cambiando de trabajo, o estén proyectando algo nuevo desde una idea de negocio en adelante, tu refugio más seguro en esta época, tu familia, quienes se van a estar alegrando por ti en esta época, porque vienen cosas muy positivas para este mes de enero que se extiende hasta febrero, con posibilidad de abundancia y de prosperidad grandísimas, pero la familia va a ser, digamos que energía fundamental para ti, la vida es cambio, esta carta de la vida es cambio, nos dice signo de Capricornio que viene algo totalmente renovado, totalmente diferente para ti en esta época, vienen cambios totalmente distintos, mira que la trazabilidad tiene que ver con renovación, con cambio, la vida es cambio, nada es como te lo decía perecedero, y uno puede estar cambiando circunstancias de la vida en el momento en el que Dios quiera, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de, incluso de idea de negocio, y esto tiene que ver con una renovación total y absoluta para ti, vas a estar experimentando cambios a partir de esta semana, pero fuertísimos y muy positivos en tu vida, sobre todo estuviendo desde la parte económica, de la parte financiera, vamos a mirar también para ustedes Capricornianas y Capricornianos bellos, Capricornio que está solo en esta época que nos dicen las cartas, que nos dice este hermosísimo tarot, de los arcanos mayores y menores para ustedes amores míos, signo de Capricornio en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar signo de Capricornio en esta época, en este hoy, en este ahora, que viene como energía para ustedes, amores míos, signo de Capricornio, vamos a mirar signo de Capricornio en esta época, en este presente, en este hoy que viene como energía, Capricornianas y Capricornianos bellos, energía para ustedes, para quienes están solitas o solitos en este presente, vamos a mirar, energía para mis Capricornianas y Capricornianos, desde el tarot de los arcanos mayores y menores, bueno, signo de Capricornio, Capricornianas y Capricornianos, viene la carta de la fuerza, del guerrero, de la guerrera, la carta de la fuerza, acompaña al arcángel Ariel, que te está diciendo en esta época, que vas a estar teniendo confianza en ti misma, y en ti mismo increíble, que si en el pasado has sentido ciertas confianzas, como de que, bueno, en el pasado las cosas no se dieron, no funcionaron como tú querías, con respecto a una persona, en este presente vas a decir, bueno, yo todo se lo digo en manos a Dios, que Dios haga lo que Él quiera, y que se haga su santa voluntad, esto es lo que estoy viendo para las personas del signo de Capricornio, que en algún momento han añorado, o han querido tener a alguien, ahorita están como, no que no quieran tener a una persona en el, camino, sino más bien como que perdonando, perdonando, dejando ir, energías para que Dios les permita encontrarse con ustedes mismos, trabajar en ustedes mismos, y encontrarse lógicamente con el amor, cuando Dios así lo quiera, el siete, el arcángel Ariel, mira este número en Google, porque es un número bastante significativo, mira esto tan raro, te dicen, que has sembrado con asiento en el amor, o sea que has dejado huella en personas del pasado, veo que no solamente una, sino incluso dos personas del pasado, te puedan estar pensando mucho en esta época, aquí te dice que tengas paciencia, y esperes la cosecha, todo lo linda, todo lo lindo que ha sido en el pasado, así que viene ese amor, que tú has estado queriendo que venga a tu vida, en esta época me marca mucho el número siete, y te dice que, después de ciertas tormentas, vendrá la calma para ti, vas a estar entregandole a Dios en esta época, tu situación de pronto de dualidad, de confusión, de estar sola, de estar solo, queriendo estar en pareja, viene la carta de la guía divina, el número cinco, acompañada del arcángel Sandalfón, que te dice que probablemente, te vas a estar rodeando de personas, amigos, maestros, sabios, que junto con ellos, vas a entender que, nada se acelera, que nada, en la vida, se puede estar controlando, y que cuando menos estés controlando, va a llegar esta personita, a tu vida, veo por energía, que vas a estarle buscando el significado, a tu vida, sintiéndote sola, sintiéndote solo, pero feliz, en soltería, pero una soltería, que te va a servir muchísimo, para encontrarte con tu yo interior, vamos a mirar también, para ustedes en esta época, en este presente, en este ahora, para mis capricornianas, y para mis capricornianos bellos, que viene, para quienes están, en una relación de, pareja, vamos a mirar, signo de capricornio, en este presente, en este ahora, en este hoy, para quienes están con él, amorcito corazón, que viene en esta época, para ustedes, para quienes están con, su personita, de interés, vamos a mirar, en esta época, en este presente, en este ahora, signo de capricornio, quienes están con, el amorcito corazón, estoy viendo, que quienes están en pareja, están súper bien acompañados, tal para cual, amor de almas gemelas, un amor, en donde puede que hayan hijos, o que si no hay hijos, hay posibilidades, de un compromiso más allá, veo muchísima felicidad, muchísima satisfacción, en una relación de pareja, los frutos, de una relación, que se están dando, en este presente, veo muchísimo, muchísimo amor, con quien estés, en esta época, veo que algunas personas, del signo de capricornio, están saliendo apenas, con otra persona, y aquí viene la llama, de la musa, es decir, como que están empezando, a salir, y aquí estoy viendo, personas enamoradísimas, del signo de capricornio, me encanta ver esto, como energía para, ustedes amores míos, signo de capricornio, vamos a mirar, mensajes desde el tarot, de las respuestas, angelicales, antes de tomar, decisiones aceleradas, con respecto a algo, con respecto a alguien, piénsalo bien, no te acelere, signo de capricornio, vamos a mirar también, para ustedes, un mensajito, desde el tarot, de las almas, puede que alguna personita, que está lejos de ti, se sienta ahorita, en soledad, puede ser que, algo los trae a ustedes, como en la distancia, puede ser que, se han tomado un tiempo, cada uno, para pensar, para poner, sus ideas, en orden, pero veo que, como que tú te estás pensando, con una persona, que está en la distancia, la soledad, pero estás abrazado, en soledad, con alguien, que estás pensando mucho, puede ser para quienes, están ahorita, solitas, o, solitos, vamos a mirar también, signo de capricornio, azurita, y esta carta de azurita, te dice, curación emocional, profunda, tu corazón, va a estar preparado, para curarse, de experiencias, pasadas, y va a estar dispuesto, a dedicar tiempo, y energía, en sus cuidados, terapéuticos, es decir, algunos de ustedes, se van a dar, un tiempo, antes de volver, a, el ruedo, con respecto al tema, del amor, signo de capricornio, ángel 72, ángel 10, y ángel 5, para que mires, estos números, allí en Google, como mensajes especiales, de tus, ángelitos, mira, signo de capricornio, si conoces, alguna persona, que comience, por M, alguna persona, que comience, por A, alguna persona, que comience, por R, alguna persona, que comience, por S, o, alguna persona, que comience, por Y, porque te pudiera, estar marcando, de manera, bastante significativa, vamos a mirar, también para ustedes, amores míos, signo de capricornio, en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como, energía para, ustedes, desde los signos zodiacales, es decir, que signos zodiacales, pueden llegar a tener, una relación, importante, con respecto a ti, en esta época, en este presente, en este, ahora vamos a mirar, signo de capricornio, vamos a mirar, con que signos, zodiacales, puede llegar a tener, cierta relación, vamos a mirar, vamos a ver, vamos a mirar, puede ser, con una persona, del signo de Aries, con una persona, del signo de Géminis, con una persona, del signo de Cáncer, una persona, del signo de Leo, o porque no, una persona, del signo de Acuario, y recuerda mi amor, que si no te has suscrito, a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad, para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives, la campanita de notificaciones, y lógicamente, para que me regales, comentarios, relacionados, con esta lectura, que como todas, se hace con muchísimo amor, y con mucho respeto, para ustedes, comunidad hermosa, de Somos Ángeles, nos vemos pronto, signo de Capricornio.